Saludos, gracias. Efectivamente, así es. Nos encontramos en Montecristi, donde los organismos de socorro, el alcalde Jesús Jerez del Ayuntamiento Municipal de Montecristi, garantizan la seguridad de los ciudadanos que se desplazan de diferentes puntos del país a esta línea noroeste. Con esta iniciativa, los vacacionistas tendrán seguridad a desplazarse a los diferentes balnearios, playas y puntos de diversión en esta provincia de la línea noroeste. Un equipo de apoyo que vamos a partir de ahora a diferentes playas a recibir a todos los visitantes de nuestro municipio con seguridad de que somos un solo equipo y como equipo vamos a actuar para que todo pase bien en esta Semana Santa. El equipo que está aquí al garantía, don Enzo, al garantía total y por parte de nosotros a nivel del municipio está cubierto todo lo que es combustible, comida y todo para que todo salga bien. Hoy estamos prácticamente instalando el servicio operativo Semana Santa Conciencia por la Vida 2023, donde a través de la directiva del director general, mayor general Eduardo Alberto Ten, estamos garantizando la seguridad de cada visitante que nos visite a esta provincia. Hay un compromiso de preservar la vida, bienes y propiedades durante el asunto de Semana Santa y que finalmente el lunes podamos decir que todos juntos pudimos lograrlo y que esta sea una Semana Santa donde las estadísticas sean las menores que puedan existir especialmente en esta provincia de Montecristo. Estamos preparados en diferentes puntos donde se van a usar playas y balnearios. Nosotros cargamos un botiquín cada uno de nosotros para mantener a los turistas interno, externo, seguro. El alcalde Jesús Gerés garantizó la seguridad de todos los vacacionistas que se desplazan a esta zona de Montecristi en este operativo Semana Santa Telenor 2023. Es toda la información que tenemos por el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Regreso con ustedes a los estudios.